Epe Pichiris, chapa tu vaso, ve. No, no, no. No acostumo a beber en horas de trabajo. La señora Fernanda puede regresar y... ¡Ey, ya me pide, por favor! Por favor, no te hagas el estrecho. Está bien, pero solo un vaso. Ahí está, ahí está, por favor. Ese Pichiris. Ahí está. Muy bien. A ver, porque mi sobrino y la Fernandita sean felices en su nuevo depa. ¡Salud! ¡Salud, salud! Eh, te olvida. Oye, chupar en esta salita pone, ¿eh? Otra cosa, compadre, otra cosa. Bueno, bueno, cuando quieran, ¿eh? Están en su casa. ¡Y lo, bache! ¿En serio? A partir de ahora, miércoles de chelas, ¿eh? Aprobado, Barrabás. Dudo mucho que a la señora Fernanda le agrade. Uy, empezaron los problemas. Sobrino, sobrino, no te dejes pisar el poncho, si no, mira a tu viejo, ¿eh? ¿Pisao yo? ¡Oh, sí, Fernanda, sé lo que yo odio! ¡Eso es lo que quería escuchar! Eso está por verse. ¡Felicitaciones por la jato! A tu casa, para cuando tú quieras. Oye, compadre, ¿estás seguro que les diste bien la dirección, no? Es difícil que se pierdan, compadre. ¡Esas son! Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¡Pixiris! ¡Hasta una vez! Ah, voy, señor jueves, voy. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Megarón, la chica! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Hola! 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 ¡Salud, chico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¡Sí! ¡Guau! ¡Pero qué casa más, chic! ¡Me encanta! ¿De quién es? ¡De este pechito! ¡Ay! Como nos dijeron que era un open house, te hemos traído esto. ¡A ver, a ver! ¡Ah, mira! ¡Ay, mira! ¡A ver, a ver! ¡Regalón, regalón! ¡Ey, chequea! ¿Una sartén? ¡Ay, sí! ¡Son bien útiles! ¡Claro! ¡No se preocupe! La señora sabrá darle uso necesario. No. La sarta de sartenazo que te vas a comer en la cabeza cuando ella se entere. A ver, si me estoy portando bien, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué van a pensar las chicas que no hay cariño en esta casa? Sí, sí, no hay chicas, compadre. Pero cuidado con el serrucho, coque. Vamos, vamos, estamos chequeando. Peter, Peter. Por favor. ¡Llegaron los extraterrestres! No podemos fallarle, pues, jefecito. Es salti, mi enamorado. Póngase cómodo, póngase cómodo. Peter, Peter, los piqueos, por favor. ¿Piqueos? Los piqueos, pues. No me abres así delante de mis empleados, pues. Pero qué piqueos, si solamente en la cocina hay medio kilo de papas, dos salchichas y un poco de ketchup. ¡Muchachos! ¡Salchipapa para todos! Confirmado. Esto va a terminar mal, muy mal. No sabes lo entusiasmado que estaba Joel con enamorar el depa, Cintia. Ay, Fer, no me cuentes esas cosas. Es que por fin tenemos nuestro nidito de amor. No sabes lo bien que se siente. Claro que hay que decorarlo otra vez, porque el departamento es el típico de una pareja madura. Ya, pues, Fer, perfecto. Yo te ayudo. Mañana nos vamos de shopping y le ponemos el toque Cintia. Colores pasteles, minimalistas. Perfecto, me encantó la idea. Ya, ya. Y después tenemos que organizar tu open house. Sí, sí, sí. Pero con una condición. Tienes que invitar al practicante churro que me persigue por todos los pasillos de la constructora. No te preocupes. Trato hecho. Ya. Ahora voy a amar a Joel para ver en qué está. Hoy es nuestra primera noche juntos y no quiero estar peleada con él. Y conociéndolo debe estar odiándome. No contesta, qué raro. Seguro se ha quedado dormido. Claro, tú trabajas y él duerme. ¿Cómo lo aguantas, Fer? En serio. Monga, necesito que me cubras en la oficina. Fírmame estos documentos y después tienes un par de reuniones a las que tienes que asistir. ¡Ni lo sueñes! Me voy a jugar cricket con Alonso. Regreso más tarde, gracias. ¿Cricket? Si mi hermanito estuviera aquí, yo no tendría que hacer su trabajo y estaría disfrutando del depa con Joel. Voy a llamarlo otra vez. Nada. Mejor llamo a Peter. Sube a mi taxi churro. Yo no te aburro, tu caja es seguro. Sube a mi taxi churro. Y pagas el dinero. A pagas el seguro. Sube a mi taxi churro. 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 Es la señora Fernanda. No te escucho, Peter. Es que es la señora Fernanda. ¿Cómo? Fernanda. No te escucho. Sube. Sube a mi taxi churro. Mami, sube a mi taxi churro. Sube. Un ratito. Un ratito. Silencio todos, por favor. Silencio. Que voy a contestarle a Fernandita. No quiero que sepa que estoy haciendo una fiesta, pe. Mientras ella está trabajando, ¿ya? Pisao. Ya, ya, ya. Respone tú, pe. Si crees que yo le voy a mentir. Pero si nos estamos divirtiendo sanamente. ¿Aló? ¿Aló, Peter? ¿Por qué no contestabas? Es que estaba en el baño. ¿Y Joel está en la casa? Porque lo estoy llamando y tampoco me contesta. Sí, bueno, Joel, este... ¿Aló, mi amor? Mi amor. Mi amor, te estuve llamando y no me has contestado. Estás molesto conmigo, ¿verdad? ¿Molesto contigo? Sí, porque tuve que venir a trabajar y no inauguramos el depa. Bueno, sí, estoy muy molesto contigo. Por eso que no te respondo. Pero escúchame, mi amor. Tienes que entender que trabajo es trabajo. Además, si queremos vivir independientemente y tener nuestras cositas, alguien tiene que trabajar. ¿Me estás llamando ocioso? No, no, no te estoy llamando ocioso. Mira, mi amor, todas las parejas modernas lo hacen. Ella trabaja, él trabaja, luego juntan sus sueldos y viven felices y contentos. ¿Y cuánto te vas a demorar, mi amor? Ay, mi amor, tengo para rato. Pero te prometo que apenas termine, voy para la casita y te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida. Bueno, espero que así sea, ¿ya? Ya, bueno, ahora sí te dejo para terminar rápido. Un besito. Besito, besito. ¡Ahora sí que siga la juerga! Esto va a terminar mal, muy mal. Sube, 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 sube. No es justo que yo siga haciendo el trabajo de Nicolás. Voy a darle una sorpresa, joven. ¿Y esa música? ¿Y esa música? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Oye Suéltame Arriba ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Fernandita Fernandita, todo tiene una explicación Esa explicación es la que estoy esperando, Joel ¿Quién es esta? Esta es la esposa de este Y la dueña de esta casa Es que estoy inaugurando la casa, tranquilo Claro, yo trabajando Y el jovencito en tabaña juarga, ¿no? Pero señora Fernanda Peter, tú no me digas nada ¿Cómo es posible que permitieras una cosa así? Pero usted sabe cómo es Joel Ya lo conoce Tú no cambias, ¿no? Basura Hora de retirarse Sí, sí, sí Mejor no meternos en problemas entre madre y mujer Sí Ah, pero si lo tienes todo tan divertido No se preocupen, chicas La seguimos de la gato Pisao, pisao Pisao Ay, ve, ve Ay Ya ve, por tu culpa Todo el mundo me dice pisao ¡Yo te mato! ¡Ven, señora Fernanda! ¡Ven, ven, por favor! ¡Ven, ven! ¡Ven, señora Fernanda! ¡Ven, tranquila! ¡Ven, tranquila! ¡Señor Fernanda! ¡Señor Fernanda, por favor! ¡Ay, Dios mío! No sabía que esto iba a terminar mal ¿Y ahora cómo hago para que la señora Fernanda me perdone? ¡Ven, claro! ¡Gracias!